Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un truco muy bacán también para poder evitarnos y no comernos la pantalla de carga del enviar regalos, ya que igual es aburrido, a veces a mí no me gusta. Yo tengo, o sea, no en esta cuenta, pero tengo en otras cuentas mucha gente agregada en mi cuenta y tengo que enviar a veces 80, 90 regalos al día y abrir 80, 90 regalos al día. Así que, bueno, en este día solamente les voy a enseñar cómo abrir un regalo y no comerse la pantalla de carga de este regalo porque la verdad que es bastante tedioso y a mí no me gusta. Lo voy a hacer solamente una vez porque la verdad que es bastante simple y no tiene ninguna ciencia, así que vamos por ello. Entonces, clickeamos la persona y lo que vamos a hacer es, lo voy a explicar, ¿ok? Vamos a apretar el regalo, vamos a abrir el regalo y una vez que abramos el regalo rápidamente vamos a apretar la X que está acá abajo, ¿ok? Que está aquí, está aquí, está, ¿ok? O sea, vamos a hacer abrir el regalo, un, dos, dos, clic y ya está. Ahora podemos cerrar y si se dan cuenta ya no está el regalo, o sea, ya lo abrimos y nos evitamos de comernos el tema del abrir el regalo. Así que lo voy a hacer una vez más con esta persona, o sea, aquí clic en el regalo, abrir regalo y dos veces rápido en la X que está abajo. Y ya abrimos regalo y no nos comimos ninguna pantalla de cargas. Así que nada, hijos, ese es el truco, pásenlo bien, disfruten y ya los vemos.